Y esto es con sentimiento, ¿cierto José Rodríguez? Muchas gracias Me quedé sin palabras, he quedado en silencio porque al fin Vi que ya no me amabas, que conmigo jugabas Y yo creyendo en ti, pero no importa, aun estoy vivo todavía Así son las cosas, no hay que creer en fantasía No creas que por eso, voy a sentirme mucho menos Al menos haré yo el intento, recuperar lo perdido No creas que por eso, voy a sentirme mucho menos Al menos haré yo el intento, recuperar lo perdido Como yo, ti mismo, yo seguiré adelante, seré siempre mismo, como el aberrante Nunca los dos de nada estuvimos de acuerdo Lo que fue amor, fue pura hipocresía Hoy solamente no quedan los recuerdos Donde hubo fuego, cenizas quedarían Hoy solamente no quedan los recuerdos Donde hubo fuego, cenizas quedarían Vaya Para Lorena, Dios Mario, Evelyn y Cristian Los hijos de John Gutiérrez Salomé Salomé, Sandra y Milena, las hijas de Antonio Caballero Para la niña linda, Vanessa El amor de Diana Rodríguez Para el niño, hay el Enrique El amor de Karen y Ricardo López Ay, hombre Por lo alto yo andaba Ciego yo me encontraba Y me caí Mi fuerza se agotaba La gente comentaba Al ver la falla en mí Pero no importa Me siento firme todavía Llegará la hora Que sacaré mi valentía No creas que por eso Voy a sentirme mucho menos Vas a ver que con el tiempo Te voy a echar al olvido No creas que por eso Voy a sentirme mucho menos Al menos haré yo el intento Recuperar lo perdido Con mucho optimismo Yo seguiré adelante Seré siempre el mismo Como el aberrante Nunca los dos en nada estuvimos de acuerdo Lo que fue amor Fue pura hipocresía Hoy solamente No quedan los recuerdos Donde hubo fuego Cenizas quedaría Hoy solamente No quedan los recuerdos Donde hubo fuego Cenizas quedaría Hoy solamente Hoy solamente No quedan los recuerdos Donde hubo fuego Cenizas quedaría Han Solo Y no quedan los recuerdos No quedan los recuerdos Algunas veces No quedan los recuerdos Gracias por ver el video